Hola, soy Lucía y estoy a cargo de las nuevas comunidades Health Unlocked en Latinoamérica. Health Unlocked es una red social para la salud, hoy disponible en inglés, español y portugués. Es un recurso online gratuito para ustedes, con una tecnología segura para atender las necesidades diarias de salud de la gente. Las comunidades Health Unlocked son espacios de comunicación dinámicos y seguros, completamente centrados en la salud y diseñados para las personas interesadas en ella. Con más de 220 comunidades de salud y bienestar y 750 patologías, Health Unlocked es la red social de salud más grande y de más rápido crecimiento. Ahora les voy a mostrar las principales características y funciones de la plataforma. Lo que estamos viendo es la página principal de la comunidad de una organización de salud, en este caso la Sociedad Nacional de Artritis Reumatoide en el Reino Unido. Usted puede ver todas las últimas actividades de la comunidad. Las nuevas preguntas o publicaciones son inmediatamente visibles en su feed, tal como en su muro de Facebook. Este menú en la parte superior muestra todas las diferentes áreas dentro de la comunidad, preguntas, publicaciones, encuestas, miembros y la sección sobre nosotros de la comunidad. Esta es la sección de preguntas, que funciona de manera similar a Yahoo Answers en Google. Voy a hacer clic en la tercera pregunta aquí, que es acerca de un test para la artritis reumatoide. Sería casi imposible encontrar información de calidad a través de Google, pero aquí usted puede ver que esta pregunta recibió 28 respuestas de otros usuarios. Si por ejemplo crees que una de las respuestas es especialmente buena, puedes hacer clic en Recomendar y así ayudar a otros a encontrar las mejores respuestas. Todas las preguntas se etiquetan automáticamente por tema, lo que significa que otros usuarios pueden encontrar fácilmente preguntas y respuestas relacionadas con esas etiquetas. Ahora voy a mirar las publicaciones o mensajes. En esta sección se trata de compartir experiencias, conocimientos, temas y problemas de tu condición de salud del día a día. También puedes subir videos y fotos. Es como un blog creado y compartido para muchas personas con el mismo interés de salud. Puedo también comentar, aconsejar, dar apoyo o asesoría en base al contenido compartido en mi publicación. Los comentarios y las conversaciones que se generan a partir de este tipo de mensajes suelen ser el elemento más útil de la plataforma. Se puede organizar todo el material de la comunidad dentro de las categorías. En este caso, las categorías son Sugerencias de la asociación Investigación y noticias Síntomas, tratamiento o medicamentos Off-topic Es decir, cuando los usuarios quieren compartir información no relacionada con la artritis en este caso. Ahora voy a las encuestas. El administrador de la comunidad puede crear una encuesta en cualquier momento. Es un gran recurso. Por ejemplo, la organización de artritis reumatoide ha utilizado los datos de estas encuestas para comunicar y pedir al gobierno del Reino Unido cambios urgentes en el sistema de salud. Así como otros grupos de pacientes han presentado los resultados en conferencias médicas. Para ver los resultados, solo tengo que votar y puedo ver cómo la comunidad ha respondido a la pregunta. Aquí veo los resultados. Los comentarios son muy útiles para generar un debate en torno al tema. En la sección Miembros, usted puede ver los usuarios que últimamente se han unido a la comunidad. En el futuro, esta sección también mostrará a los usuarios o bloggers más recomendados, con el fin de identificar y valorar a las personas que frecuentemente contribuyen informando y apoyando a la comunidad. Con esto, los administradores podrán fácilmente tener una visión sobre su audiencia. Ahora estoy haciendo clic en la sección Quienes Somos. Aquí es donde usted puede exhibir información sobre su organización, asociación o blog de salud. Muestra quién eres, los administradores y los socios o voluntarios. Tiene los enlaces a su página web. Y si usted es una organización que recibe donaciones, podemos enviar a los visitantes directamente a su página de donaciones en línea. Por último, este es el área de administración que es visible solo para los administradores de la comunidad. La primera parte del menú es para personalizar todas las secciones de la comunidad, como los mensajes en la página principal o home, el email o mensaje de bienvenida, entre otros. Como no tenemos tiempo para ver todo, les mostraré la sección más entretenida a mi gusto. En esta sección llamada Insignias, usted puede asignar funciones a los miembros de su comunidad. Usted asigna credenciales que se ponen al lado del nombre, designando por ejemplo a un voluntario, administrador, nutricionista, enfermera, médico o cualquier otra credencial especial que usted quiera otorgarle. Usted tiene el control para restringir a usuarios si el contenido individual que publican representa algún problema o conflicto. También puede exportar datos para usarlos en una reunión o como análisis para su organización. Aquí se puede ver lo que la gente está hablando en su comunidad. En el futuro, esta sección se expandirá para darle herramientas de análisis mucho más detalladas sobre lo que es importante para su comunidad. Finalmente, aquí vemos el perfil del usuario, en el que aparece todo lo que él o ella quiera compartir sobre su patología, tratamientos, síntomas o simplemente intereses de salud. Siempre se aconseja a los usuarios de las comunidades a crear perfiles anónimos para tener más libertad para hablar de los problemas de salud más sensibles, algo que Facebook y Twitter no ofrecen. Ella, por ejemplo, está compartiendo un poco de su historia clínica aquí. Todo lo que agrega en su perfil es su elección si compartirlo o no. Si deseas crear una comunidad de salud Health Unlocked, contáctanos contándonos qué condición o interés de salud deseas abordar.